Las organizaciones avanzan hacia un nuevo paradigma de comunicación en el que la nube es un elemento central. Sin embargo, más de la mitad de las empresas españolas siguen apastando por el modelo on-premise y las que se animan a dar el salto a la nube optan por la cloud privada. Redes Telecom, en colaboración con Euskaltel y Mytel, ha organizado un desayuno virtual con clientes para descubrir los beneficios y los retos a los que se enfrentan las compañías a la hora de evolucionar sus comunicaciones para dar respuesta a los nuevos requisitos de negocio. Los datos que manejamos, que están basados principalmente en informes de analistas y en encuestas que hacemos también nosotros mismos, la última de hecho se ha hecho hace pocas semanas, confirman que la pandemia evidentemente ha acelerado la adopción de nuevas formas de trabajo y ha puesto de manifiesto los retos que supone para los responsables de comunicación el facilitar la comunicación no presencial. En este sentido, el rol de la tecnología en general y de la de comunicaciones en particular es fundamental, además de otros, como la propia cultura empresarial y lo que vemos en cuanto a la arquitectura que está desplegada ahora mismo en estos informes es que de manera general, si consideramos la planta instalada, a día de hoy la gran parte de esa planta sigue siendo un premis con aproximadamente un 55% en porcentaje en función de la fuente, puede variar un poco pero se mueve aquí en 50-55 y la segunda forma de despliegue más utilizada o más implantada es el cloud privado con un 25% aproximadamente. En cuanto a la evolución que va a haber en los próximos meses o en los próximos años, no hay lugar a dudas, o sea, está claro que el cloud y los modelos de comercialización o los modelos de pago flexibles son fundamentales para los responsables de comunicación a la hora de conseguir las prioridades que consideran más importantes y entre estas prioridades hay tres que destacan sobre las demás. Una es la rentabilidad, es decir, el desplegar soluciones que nos supongan inversiones iniciales muy altas y que nos den un gasto, digamos, mensual controlado. En segundo lugar, el desplegar soluciones que faciliten la adopción por parte de los usuarios, es decir, soluciones sencillas de alguna manera, que es lo más difícil a veces, que sean sencillas y también soluciones que faciliten la experiencia de cliente positiva, entendido cliente, tanto el usuario interno como el cliente externo o el ciudadano en el caso de las administraciones públicas. Y en tercer lugar o la tercera prioridad sería la escalabilidad, es decir, trabajar con soluciones de comunicación que nos permitan adaptarnos a cambios que en un momento dado pueda haber en la organización. De hecho, la información que tenemos y la proyección que tenemos es que durante los próximos cinco años el cloud privado, sobre todo en organizaciones por encima de 100 empleados, sea el despliee, digamos, más utilizado, más implantado, con un 50 por ciento aproximadamente de planta instalada en el año 2026. Aquí me gustaría por último destacar un hecho que hemos visto también en los análisis y es que los responsables de comunicación, a la hora de identificar características técnicas importantes o muy importantes para ellos, destacan la voz, destacan la fiabilidad de la voz, destacan las funcionalidades avanzadas en la voz. De alguna manera estamos viendo que la voz, que un poco pues bueno había quedado ahí como una commodity de alguna manera en los últimos años, está teniendo un resurgir de alguna forma o está cogiendo un rol prioritario en las soluciones de comunicación. De hecho, ya se empieza a hablar un poco de renacimiento de la voz, de voz 2.0 y cosas así. Entonces, bueno, por acabar y por resumir, ¿qué vemos? Que tenemos una planta instalada que va a evolucionar sobre todo con soluciones cloud y modelos de pago flexibles como protagonistas y que, bueno, pues hay mucho camino, digamos, por recorrer. La propuesta de valor de Maitel se basa en proporcionar soluciones de comunicación en las que se combina la tecnología, una tecnología con una, digamos, una historia, una experiencia, una planta instalada muy importante, tanto en internacional como en España y tanto en entornos de administración pública como de cliente de empresa privada, con una vocación muy clara de proporcionar servicios profesionales personalizados y una interacción de cercanía y también, evidentemente, con los modelos comerciales flexibles. Me gustaría profundizar un poquito más en este aspecto de personalización, porque en Maitel yo creo que un elemento diferencial es que, digamos, estamos formados, o la compañía está formada por equipos expertos en las soluciones de comunicación de empresa, ha sido y es nuestro foco, no trabajamos, digamos, en otra cosa, ¿vale? Y conjuntamente con nuestros partners damos servicios durante todo el ciclo de vida de los proyectos, que van desde la consultoría hasta la fase comercial, el despliegue, posibles integraciones, mantenimiento, formaciones, etcétera, ¿vale? Entendemos, además, que la realidad es diversa y que lo que permite a nuestros clientes avanzar en ese proceso de evolución tecnológica es el disponer de soluciones y de servicios que les permitan ir a su ritmo y adaptarse un poco a los perfiles de usuario muy distintos con los que nos podemos encontrar. Por poner dos ejemplos, evidentemente, tenemos que dar servicio de atención al cliente o atención al ciudadano para distintos perfiles de cliente o de ciudadano, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, un millenial que está acostumbrado a entrar a una web, a una red social e interactuar a través de chat únicamente, que una persona de otra generación o una persona que simplemente permite, prefiere utilizar más las comunicaciones de voz y, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, que dar servicios de automatización más centrados en una comunicación de voz, ¿no? Y, por otro lado, y en el sentido de la arquitectura, no es lo mismo evolucionar un cliente que puede hacer, pues, un proceso de paso, digamos, de una infraestructura on-premise a una infraestructura cloud de una manera rápida o evolucionar un cliente que tiene una planta instalada muy importante y necesita evolucionar a su ritmo, ¿vale? Por sedes, por departamentos, por servicios, etcétera, ¿vale? Y, por último y por acabar, me gustaría destacar el punto de modelos de comercialización flexibles. Cuando decimos flexibles, no nos limitamos simplemente a un pago mensual, sino que estamos hablando de un pago mensual en función del uso. Es decir, cuando acaba el mes, voy a pagar los servicios de comunicación que he utilizado ese mes. La penetración en cloud es muy distinta en función del sector de la empresa, no es lo mismo una empresa grande que una empresa pequeña, ni es lo mismo una empresa privada que una administración pública, por ejemplo, ¿vale? También vemos muy distinto el tipo de aplicaciones que estamos subiendo a los clouds. Aplicaciones más nativas, son empresas que han nacido de una manera más nativa ya en un perfil de startup o de aplicaciones modernas y demás, pues igual están más acostumbradas a utilizar las clouds públicas de los grandes hiperscalares y ese sí que es un punto de adopción claro que estamos viendo. Mientras que igual en otro tipo de aplicaciones corporativas que son muy relevantes hoy en día para el negocio de los clientes, pues como pueden ser todas las relaciones con la telefonía, la voz, las comunicaciones unificadas, ahí lo que nos dicen los datos es que el principal paradigma de adopción es el cloud privado, ¿vale? El cloud privado, tanto en un sabor privado on-premise, es decir, que esté desplegado en las instalaciones del propio cliente, como en un cloud privado hosteado en instalaciones de operadores, pues como puede ser el caso de Euskalte, ¿no? Y ese serían los dos principales modelos de adopción, cloud privado con esas dos variantes, ¿vale? Que nos robamos dentro de lo que llamamos la cloud privada, pero siempre también manteniendo una relación, una integración que cada vez vemos más necesaria con los grandes proveedores de cloud pública. Si tuviésemos que dar cifras, pues diríamos que más o menos un 30 y algo largo por ciento de clientes adoptan la solución de cloud privado on-premise y cercanos al 20% del cloud privado desplegado o hosteado en terceros como podamos ser Euskalte, ¿vale? Con lo cual, más o menos a día de hoy, para lo que es la parte de adopción de comunicaciones en formato de cloud privado, yo diría que el 50% de los clientes hoy en día ya lo adoptan en esta modalidad de cloud privado. En general y en particular para este ámbito, siempre tratamos de escuchar a los clientes. Eso es lo primero que hacemos, ¿vale? Utilizamos lo que llamamos el diálogo consultivo para entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Como comentamos en más de una ocasión, cada cliente es él y su contexto y sus circunstancias. No es lo mismo una empresa privada con una administración pública y tampoco es lo mismo dentro del sector privado, pues una empresa que se diga al sector de industria, al sector de servicios, al sector financiero y demás. Entonces, eso es lo primero que hacemos, estar con los clientes y escuchar sus necesidades, entender sus problemas y ver dónde les podemos ayudar. ¿Cómo lo hacemos? Pues tratamos de acercar la mejor tecnología con el mejor servicio, combinar ambos elementos, tecnología y servicio. Y esto además no lo hacemos solos. Si algo nos ha enseñado recientemente, pues todo el tema de la pandemia del COVID es que nos necesitamos unos de otros. Entonces, lo hacemos apoyados en partners, que son especialistas en aportarnos esta tecnología y este servicio que va a ayudar a cada uno de nuestros clientes. Y lo hacemos de manera conjunta y colaborativa. Entendemos, a partir de esas necesidades y siempre manteniendo, para lo que nosotros es algo que llevamos en el ADN, que es la flexibilidad y la adaptación y personalización hacia cada uno de estos clientes. Hablábamos antes de los paradigmas de cloud público o cloud privado. Lo que tratamos es de que los clientes sientan que este tipo de soluciones alojadas en formatos cloud les son cercanas y tratamos de acercárselas y que las sientan como propias, como han venido sintiendo las aplicaciones cuando ellos mismos las han gestionado en sus propias instalaciones. Ese es el primer factor diferencial de nuestra propuesta de valor, la cercanía, la flexibilidad, la personalización. Luego, ¿cómo lo hacemos? Pues con un modelo de negocio, que es algo que también nos demandan constantemente, que tenga unos costes, no sé si decir reducidos, pero sí controlados. El hecho de tener los costes controlados en sí mismo muchas veces es una reducción de costes. Entonces, eso lo hacemos con modelos de suscripción, de pago por uso real, mensual, en el que al final, cuando estamos hablando, como es el caso, de comunicaciones, los clientes tengan unos costes predecibles, porque ya saben cuántos usuarios de su organización están haciendo uso de las comunicaciones en este caso. Y luego, dos elementos que también consideramos diferenciales de nuestra propuesta de valor. El elemento de la seguridad, es algo que ha venido también para quedarse y que tenemos que imbricar en cualquier aproximación, en cualquier prestación de servicio. Si hablamos del tema de comunicaciones, por poner dos ejemplos, temas como el fraude telefónico, pues sigue estando a la orden del día. Es muy importante cuidar ese vector de ataque y nosotros lo hacemos. O temas que también están en boca y que antes no aparecían, pero que cada vez van apareciendo más, pues como puede ser la protección de datos o la sobrietnia de los datos. Si nos damos cuenta, estamos hablando de soluciones de telefonía, en el que estamos... Si hay algo que es un dato personal, es el nombre de una persona y su número de teléfono, por decir algo muy sencillo. Entonces, bueno, pues todo eso también hay que cuidarlo. Y, por último, las integraciones. Yo creo que también eso es parte de nuestra propuesta de valor. El hecho de que todo esto... No hay una solución que valga para todos los clientes y como parte de esa personalización y esa adaptación, muchas veces es necesario contar con lo que decíamos, la mejor tecnología, el mejor servicio para que seamos capaces de integrarlo con terceros. Hay clientes que hacen uso de aplicaciones en cloud pública, en cloud privado, que cada uno tiene su CRM o sus distintas necesidades. Y tenemos que saber integrarlo y que al final todas las piezas del puzzle que nosotros aportamos, pues el puzzle funcione y sea un buen puzzle. Gracias. 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 Gracias.